Esta semana nos encontramos en una ciudad con más de mil años de historia, tal es su importancia histórica que el mismísimo Miguel de Cervantes la cita en su libro El Quijote. En este mismo lugar donde nos encontramos se recolectaba en la etapa de los Reyes Católicos la mejor uva de todo el país. Su población más de 100.000 habitantes y su vecina más ilustre, nuestra actriz más internacional. Penélope Cruz, que seguramente haya pasado sí o sí por esta rotonda mítica. Bienvenidos a Alcovendas. Comenzamos. Y hoy nos vamos a quedar con la boca bien abierta porque vamos a descubrir una Alcovenda para la mayoría completamente desconocida, llena de encantos y lugares singulares como en el que nos encontramos hoy. Vamos a ver qué es esto en compañía, por supuesto, de nuestro alcalde Ignacio. Comenzamos nuestro paseo. Vamos a... ¿Preparados para sorprender a todos los madrileños? Estoy convencido que así lo vamos a conseguir. Pues vamos para arriba. La mayoría sabe, por ejemplo, que Alcovendas está muy cerca de Madrid, pero no se hace a la idea de cuánto. Efectivamente. La gente no sabe que hay calles de Madrid que tienen una acera de Madrid y la otra acera de Alcovendas. Madrid y Alcovendas están unidos por una calle. No separados, sino unidos. Y luego lo curioso también de Alcovendas es que está también separado por dos, tres calles de San Sebastián. Efectivamente. Alcovendas y San Sebastián de los Reyes forman un núcleo urbano continuo. Lo llevamos muy bien, pero se mantiene lo que ocurre normalmente en todos los pueblos vecinos, que hay el pique, la rivalidad entre unos y otros, diciendo es que nosotros tenemos no sé qué mejor y el otro mejor. Eso es bueno, porque esa sana competencia entre los municipios también tiene que recibir el ayuntamiento y tratar de no defraudar a tus vecinos. Y si hay unas fiestas hay que intentar que las fiestas tengan unos fuegos artificiales con más brillo, aún si pudiera ser. Alcovendas es una ciudad muy importante también en población. Censados alrededor de 115.000 habitantes, pero a Alcovendas llegan todos los días alrededor de 60.000 personas que vienen a trabajar en las diferentes zonas en donde hay parques empresariales. Habrá muchos de esas 60.000 personas que se acercan a Alcovendas que no conozcan a Alcovendas como ciudad. Efectivamente tiene algunas cosas que son totalmente desconocidas. Es una ciudad que ofrece una calidad de vida reconocida por sus vecinos muy notable, que incluye la posibilidad de que tú puedas tener una oferta de ocio muy buena en Alcovendas, de ocio y cultural. Estamos en un parque que es de los más visitados de Alcovendas, Parque del Arroyo de la Vega. Es un arroyo natural que está aquí encauzado, pero que es un arroyo que viene desde la Sierra de Madrid y que desemboca en el Jarama. O sea, por lo tanto es un arroyo de verdad, no es un arroyo urbano que hayamos hecho. Y lugares con encanto como los que tenemos aquí detrás. Espectacular, conocida como la Campana. La Campana de la Paz, una campana que nos regaló el pueblo japonés y está fundido con cañones que afortunadamente dejaron de seprestar terrible función después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí todos los años, dentro de unos días, celebraremos un acto a favor de la paz, donde invitamos a diversos representantes de la ONU, y luego pues la sociedad de Alcovendas que también se une, y los niños, los niños que se vienen, yo creo que es muy importante, y sueltan sus palomas para conmemorar nuestro Día de la Paz y nuestro deseo de que la paz continúe siempre. Otra cosa que no saben muchos madrileños es tanta zona verde como tiene Alcovendas. El Parque Arroyo de la Vega es uno de los parques que tiene, pero hay muchos más. Tenemos un parque dedicado a cada una de las 17 comunidades autónomas de Madrid. Alcovendas es la ciudad que tiene el mayor número de metros cuadrados de zona verde por habitante. Lo que rodea al casco antiguo más denso es una maravilla, porque es que podemos elegir, en cada uno de los lados de la brújula de Alcovendas encontramos un parque con características además distintas. El parque de Andalucía es el más grande, con los lagos llenos de patos naturales. El arroyo de la Vega, que es donde tenemos el Museo del Bonsai, que vamos a ver, el Museo del Bonsai es probablemente, después del Botánico de Madrid, el museo que reúne la mejor colección de España después de la del Botánico de Madrid. Fran, me han dicho que no, que no somos la segunda colección, sino que es la colección fuera de Japón más importante del mundo. Por lo tanto, el Botánico de Madrid tendrá que esperar a su mejor ocasión. Y eso lo dice Alex, ¿no? Alex es técnico de este museo y encargado, entre otras cosas, de mantener todos estos bonsai que estamos viendo. Hay muchos. Correcto, sí, tenemos expuestos unos 100 y en total unos 400 ejemplares, de los cuales, pues en función de cuándo esté más bonito, dependiendo de la época del año y tal, pues los vamos cambiando. Ahora en noviembre hacemos el concurso bienal que se hace y vienen maestros de toda España y, bueno, expondremos árboles de toda España y es una época muy bonita también de venir en otoño por los cambios de color. Tenemos una colección muy completa porque tenemos árboles autóctonos y árboles japoneses. Entonces, pues es una fusión bastante rica en calidad y en cantidad de árboles. Fundamentalmente un bonsai lo que es es un árbol en miniatura, pero dentro de un museo de bonsai hay conjuntos, como uno que se está viendo, que es un auténtico bosque. Es como si hubiéramos cogido una parte de un bosque, lo hubiéramos reducido y lo hubiéramos traído aquí. Y cuando los chicos vienen a visitar el museo, desde aquí se les explica que este es un bosque donde están los gnomos y donde tienen la vida los duendes del bosque y para ellos es muy fácil imaginárselo porque efectivamente reúnen las condiciones para ser un bosque de duendes. Ahora que no los oye nadie, este es el mío y por lo tanto el mejor de todos, sin lugar a dudas. Es un fichus panda que tiene un aspecto impecable y no lo cuidan distinto a los demás, es simplemente que como es mejor y es más simpático a los demás, pues así está. Donado y en buen estado. Está donado, esto es mío, ya ha dejado de serlo, lo fue en su día, ahora ya es del museo. Lo seguirá siendo, ¿no? A menos de aquí. Sí, en el corazón, sí, sí, por supuesto. De vez en cuando venimos a vernos, nos preguntamos qué tal ha ido el verano y esas cosas. Cuando tomamos la decisión de hacer estas zonas de juegos para los niños, claro, la decisión era difícil porque el coste de esta inversión es muy alto, ¿no? Y luego tiene un mantenimiento, pero a raíz del resultado y de cómo los niños disfrutan aquí, es de las mejores decisiones que hemos tomado ahora. Tan buena que después de haber hecho este parque pirata hemos hecho tres zonas temáticas, otras tres parques que están distribuidos por la ciudad. La restauración ocupa un lugar muy importante. En cualquier rincón de la ciudad puedes encontrar una muy variada y de enorme calidad y precios para todos los gustos de restaurantes. O bien como esta, con una terraza al aire libre, o bien la zona que dicen ser la zona de la entrada a Moraleja, la de más actividad de restauración de España en estos momentos, donde hay un montón de restaurantes juntos de éxito, pero por toda la ciudad, en el casco, en la zona norte de Valderas Fuentes o Fuente Lucha, y luego las tiendas, como no, algo tendremos que comprar y hay que ayudar a salir adelante. El shopping está a la orden del día aquí de Alcobendas. Por supuesto, hay centros comerciales, hay alguna cadena de centros comerciales que dice que las tiendas de Alcobendas, y es cierto, son las que más venden de Europa, y me refiero a un gran hipermercado en Alcobendas y una gran tienda de deportes, también internacional, que en los dos casos tienen en Alcobendas los centros que más venden de Europa. No es una casualidad que estemos detrás de los aros olímpicos, esta es la avenida olímpica, que empieza en la plaza de Pierre Coubertin y termina en la plaza de Juan Antonio Samaranch, que es un poco más allá. Y en el camino nos encontramos con un pabellón de deportes, un pabellón multiusos, y la sede del Mundial de Baloncesto del año 2014, que se convertirá después en la sede de la Federación Española de Baloncesto, que está en Alcobendas. Alcobendas, igual que hemos visto otras ventajas de vivir aquí, para quien quiera hacer deporte, es la ciudad en la que más deporte se hace, más cerca están las instalaciones y más facilidad a su ayuntamiento, como no. Con un pabellón muy destacado, ¿no? Hay un pabellón muy especial, que es el de Valde las Fuentes, en donde además de salas de todo tipo de ejercicios, hay campos de fútbol, campos de pádel, hay un velódromo, y hay todo tipo de posibilidades de deporte en torno al agua, piscinas con olas, rampas, piscinas con tamaño olímpico, merece la pena que lo veamos, porque es muy singular. Yo creo que es difícil encontrar ningún ayuntamiento de España que tenga unas instalaciones como esta. Puede entrar cualquier persona que venga, y de hecho vienen muchos. Claro, tan cerca de Madrid como para planearse, disfrutar de esas instalaciones, ¿no? Efectivamente. Alcobendas tiene, el propio municipio tiene la colección de fotografía, una de las colecciones de fotografía más importantes de España. Claro, cómo no, sacarla afuera y que disfrute los vecinos como lo que es arte, en definitiva. Mientras que pasea, mientras que hace deporte, mientras lo que se quiera, disfrutar de sus ejemplos artísticos, fotográficos, como es el caso de la gran obra, impresionante obra de Chema Madoff. Chema Madoff es un fotógrafo que ha sido Premio Nacional de Fotografía. Esta es una muestra de un proyecto de arte en la calle que se llama, en este caso es una escultura de Stefan Bankenol, pero de este tipo de esculturas te puedes encontrar cualquiera paseando por Alcobendas. Continuamente. Constantemente en los parques, en las calles. Hay un relevo de artistas. Arte en la ciudad, arte en la calle. Y siempre es un poco sorprendente encontrártelo. Lo veis, lo veis, además contemporáneo. Ignacio Arte hay mucho en Alcobendas, mucho repartido por la calle, pero me imagino que en el centro de Arte de Alcobendas muchísimo más. Muchísimo más. Mucho arte allí nos vamos a encontrar. El arte en Alcobendas está repartido no solamente en los lugares diseñados para ellos, sino en los propios vecinos que tienen muchísimo arte en el arte. También, también, también. Hoy es el centro de arte, parada obligatoria en Alcobendas, espectacular. Deseosos estamos de conocerlo. Ignacio, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Gracias por ayudarnos a descubrir una Alcobendas desconocida. Yo invito a todo el que quiera seguir descubriendo, hay mucho que descubrir en Alcobendas, que se acerque porque es una ciudad de oportunidades y que tiene mucha magia. Yo creo que más o menos lo hemos demostrado. Eso es así. Dentro de Alcobendas y nos vemos en nada, en un Sabías que una curiosidad, la primera curiosidad que nos encontramos de Alcobendas. Gracias, Ignacio. Chao. Adiós. ¿Sabías que Alcobendas es considerada la capital de la fotografía por su colección pública y por la cantidad de espacios expositivos interiores y exteriores que tiene? ¡Ah! Adiós. 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 Gracias por ver el video.